Descubre estos 5 increíbles trucos que harán de tu vida mucho más sencilla Veamos de qué se trata, toma nota Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos Te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil Sigamos con el video Hola y bienvenido a un nuevo video La vida es un viaje con fecha de caducidad que tienes que experimentar No sabes por qué y cómo Algunos pregonan que tienen los secretos de la vida pero no les creas Más bien, créele, a los procesos que hacen de tu paso por el planeta no sea muy complicado Hoy conocerás cómo por medio de algunos trucos tu vida cambiará o al menos ganarás más tiempo Toma nota No le eches más hielo a tus vinos y enfrialos con uvas congeladas Bueno, quizá esto no lo hayas pensado antes Pero el vino que tan usado es en las comidas de muchas culturas No tienes que enfriarlo con cubos de hielo para que se mezcle con el agua En su lugar usa uvas congeladas y disfrutarás de tu vino frío y sin mezclas Destapa tus cañerías usando el poder del bicarbonato de sodio y el vinagre El truco consiste en echar un vaso entero de bicarbonato por tu caño tapado Acto seguido, el vinagre Finaliza disolviendo el agua Espera que destape naturalmente Créeme, yo lo he hecho y funciona Elimina los malos olores de tus zapatos utilizando bolsas de té La capacidad de absorción que tienen las bolsas de té es formidable Pues tienen la capacidad de eliminar los malos olores u olores concentrados en tus zapatos Procede a añadir 4 bolsas a cada zapato y deja actuar durante toda la noche No te lastimes más los dedos al utilizar martillos usando ganchos de ropa Usa ganchos para sujetar ropa con el fin de que cojas la puntilla y martilles Le darás un amplio espacio de protección a tus dedos Martirás con más firmeza sin temor a machucarte Añade bicarbonato a tus huevos duros Con este truco sencillo quitarás la cajera del huevo duro con mayor facilidad Como puedes ver son trucos muy sencillos pero créeme que harán tu vida mucho más sencilla Adicional a eso te animo a que cambies tus malos hábitos Olvídate del tabaco y el alcohol y no olvides practicar ejercicio Tu salud así lo demanda No lo olvides Muchas gracias por llegar hasta aquí Si te gustó el video apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales Recuerda suscribirte, es gratis Aquí están otros videos que pueden interesarte Muchas gracias por ver y hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video